La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, Catalina Portillo, reveló que de enero a julio de este año se han generado 97.921 empleos formales, lo que representa una recuperación del 100% de los trabajos que se perdieron durante la pandemia, esto gracias a la reactivación económica que se realizó de manera responsable, gradual y paulatina. Además, Benito Juárez encabeza la lista de los municipios con mayor recuperación de empleos, al acumular 42.459, sello de solidaridad con 29.045, Tulum se encuentra en la tercera posición con 11.648, Isla Mujeres 4.779 y Puerto Morelos con 4.290 empleos. Hemos hecho esta recuperación económica de forma responsable, gradual, paulatina y ahora de enero de 2021 a julio de 2022 justo tenemos 97.921 empleos generados en Quintana Roo. ¿Qué quiere decir? Que ya recuperamos el 100% de los empleos, es 107.55% de los empleos que perdimos y de aquí en adelante ha habido gran apertura de también de la credibilidad de los inversionistas para hacer nuevos hoteles en los cuales generan empleos directos o indirectos y entonces se espera que se tenga, pues esta temporada de verano ha sido exitosa y también pues sobre todo próspera. Asimismo se informó que el Estado se encuentra en el primer lugar en cuanto a los patrones que se están dando de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social debido a las reformas que se implementaron para acabar con la subcontratación. Estamos en primer lugar en cuanto a los patrones que se están registrando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A la vez la reforma de las pagadoras hubo unos cambios, fusiones de las actas constitutivas y entonces hubo fusión y entonces ahorita pues solamente a través del REPSE se pueden ser que sean especializadas y que no coincidan con el objeto social de la empresa en general. Ante el déficit de personal que se registra en el Estado se afirmó que trabajan de manera coordinada con los diferentes sectores. Además han estado promocionando las ofertas laborales a través de las 167 oficinas nacionales del trabajo y recientemente lanzaron una jornada de reclutamiento con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y la Canirac, logrando cubrir 1.500 vacantes. El déficit de trabajadores empezó, vamos a decir, los meses más álgidos del confinamiento de la pandemia en el 2020 fueron marzo, abril y mayo. Entonces muchos no pudieron tener su plantilla laboral o en su caso hay muchas personas que solicitaron su finiquito y se fueron a sus lugares de origen. Entonces vamos, eso es lo que ha estado pasando. Por eso es que estamos promocionando en las 167 oficinas nacionales, justo hace tres semanas con la Asociación de la Riviera Maya de Hoteles y también con Canirac, de los cuales 1.500 vacantes fueron ya cubiertas. Entonces sí estamos teniendo respuestas de la ciudadanía. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Cilia Fernández. Gracias. 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 Gracias.